Antes de comenzar el video, debo hacer un aviso que quizá parezca un tanto obvio, pero que aún así debo hacer. Este video contiene importantes spoilers de la película, así que ten eso en mente al momento de verlo. Además, quiero decirte algo, de todas las teorías que he desarrollado, esta sería una de las más complejas que he creado, así que siéntete libre de escribir cualquier duda en los comentarios, porque estoy seguro de que esta teoría te parecerá bastante interesante. Ahora, comenzamos. Una secuela bastante esperada por fin llegó. Wi-Fi Ralph aparece cargada de referencias a la cultura gamer y pop en general, por lo que resulta atractiva para un público demasiado amplio. Es decir, que puede ser disfrutada tanto por niños, jóvenes y adultos de una manera distinta para cada uno. Pero te voy a decir algo, Wi-Fi Ralph no es una película que su mejor aspecto sea lo divertida o entretenida que pueda ser, sino que brilla por el profundo y denso trasfondo psicológico que esconde la película. Debo explicar unos cuantos puntos para que puedas comprender exactamente hacia dónde se dirige esta teoría. Así que en este momento quiero que pongas a trabajar tu mente en modo deductivo y escucha con mucha atención. Sí, estoy consciente de que esta película no pertenece a Disney Pixar, pero con la aparición de Mérida de Valiente, las puertas han sido abiertas para muchas teorías. Así que haré mención de una película de Disney Pixar, pero no te confundas, esto no va hacia una nueva conexión dentro de la teoría Pixar, al menos no directamente, sino que menciono esta cinta para explicar una extraña relación entre estas dos. ¿Recuerdas a las emociones de Intensa Mente, los encargados de regular el comportamiento? Alegría, tristeza, furia, desagrado y temor. Todos ellos tenían un color característico cada uno. Pues bueno, algo curioso y similar ocurre en Wi-Fi Ralph. Ralph y Vanélope viajan al internet para comprar el volante del juego de Sugar Rush, pues se rompió y si no lo consiguen, desconectarán el juego de Vanélope. Es aquí donde conocemos a Jess, presentada como el algoritmo que controla cuántos corazones reciben los videos subidos a una plataforma llamada BuzzTube, en clara referencia a YouTube. Ahora bien, quizá hayas escuchado que es prácticamente un hecho que la falta de likes o ver que hay gente con más likes en Facebook o Instagram, llega a generar depresión en los adolescentes. Pues bien, recordemos de qué color es Jess. Jess es de color azul y más de una vez, su plataforma hizo sentir mal a Ralph y a Vanélope por no tener los suficientes corazones para pagar el volante que deben comprar. Así como una escena donde Ralph se ve bastante afligido por los comentarios agresivos y ofensivos hacia él en sus videos, algo que es muy común en YouTube. Y que Jess sea azul difícilmente es una casualidad, pues incluso su plataforma BuzzTube es de color rojo, por lo que bien ella podría haber sido de este color para tenerlos más relacionados. Tenemos a otro personaje llamado Spambly, el cual se dedica a vender anuncios para hacer dinero en internet. Más tarde, sabemos que este personaje sabe cómo conseguir un virus informático, así que lleva a Ralph a través de un elevador hasta las profundidades de internet para conseguir el virus con un repulsivo ser que tiene un hermano siamés en el cuello. Esto es una clarísima referencia a la Deep Web. Spambly es de color verde, así como de sagrado, y que conozca perfectamente dónde se encuentra lo más grotesco y turbio de internet es algo cuanto menos interesante. Como otra pequeña referencia, la cajera de eBay, la cual trata con bastante apatía a Ralph y a Vanélope, también es de color verde. Y por último, Sabiondo, la representación del buscador de Google. ¿Recuerdas cómo Temor tenía un registro entero de todas las cosas que podrían hacerle daño a Riley o cómo buscó todos los recuerdos que tiene de Hockey en una ocasión? Pues bueno, Sabiondo también es de color morado e incluso usa un moño bastante parecido al que usa Temor. Y ya sabes lo que dicen, le tememos a lo que no conocemos. Creo que ahora sabes más o menos por dónde va el asunto, así que te preguntarás si son emociones, ¿por qué Jess no está todo el tiempo triste o Sabiondo parece no tener miedo? La respuesta es porque son maduras. ¿Recuerdas las emociones de la madre de Riley? Todas actúan de manera normal y en conjunto, incluso tristeza es la que lleva el liderazgo de entre todas. Es por esto que Spambly es de sagrado, pues conoce perfectamente dónde y cómo acceder a lo más grotesco de internet. Sabiondo es temor, pero al saberlo absolutamente todo, sabe qué es lo que debe hacer para no temer. Y Jess es tristeza, pues al decidir qué cosas reciben más o menos corazones, controla los niveles de tristeza que esto pueda generar. Ahora no te pierdas y sigue conmigo, porque viene lo más interesante y que seguro ya estás seduciendo por tu propia cuenta. Al final de la película, el virus se sale de control y toma a Ralph por su nivel de inseguridad, tal como lo describe la película. Lo clona y genera millones de Ralph que solo buscan a Vanélope llamándola amiga y destruyendo todo a su paso para encontrarla. En un punto, Sabiondo les dice que el virus clonó sus lloriqueos, celos y conducta autodestructiva. Acto seguido, todo el internet comienza a colapsar por culpa de Ralph. Los clones crean a un monstruo gigante en forma de Ralph que busca quedarse con Vanélope, pero Ralph le dice que debe dejarla ir, que no puede ser tan posesivo con su amiga. El monstruo lo entiende y es destruido. Ahora bien, ¿qué tal si Wi-Fi Ralph no nos está contando la simple historia de cómo Ralph y Vanélope consiguen dinero para un volante, sino que nos está diciendo algo mucho más profundo? Mi teoría dice que Wi-Fi Ralph nos está contando la historia de un intento de suicidio y Ralph es una enfermedad mental. Primero, veamos a este internet como una mente, una mente en la que todas las emociones trabajan en conjunto para su correcto funcionamiento. Sin embargo, llega un virus, o en este caso, una enfermedad mental, que genera inseguridad, celos, dependencia y sentimientos posesivos, los cuales hacen que esta mente comienza a colapsarse hasta el punto de generar el riesgo de que desaparezca por completo. Pero una vez que comprende que todo lo que siente es algo negativo, el virus desaparece y todo vuelve a la normalidad. Es curioso, ¿verdad? Al final de la película, Ralph es el villano principal y un villano increíblemente destructivo. Todo esto le da sentido al título de la película, Ralph rompe el internet. Dale una oportunidad al contenido de mi canal. Estoy seguro de que encontrarás algo que te guste. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle like a mi página de Facebook que está en la descripción. Ahora, duerme tranquilo.